Usted es director, como acaba de contestar, a preguntas del señor presidente del Hotel Gaudí de Reus. ¿Es así? Sí. Yo le quería preguntar si en septiembre, a finales de septiembre, estuvieron alojados policías nacionales en el Hotel Gaudí de Reus. Sí. ¿Quiere decirnos en qué número, sobre qué fechas? Sí. Llegaron el día 12, un primer grupo. 12 de septiembre. 12 de septiembre, un primer grupo. Creo que eran 20 habitaciones, 40 personas. Y luego, a partir del día 19, otro grupo, hasta 110, 105. Sí. ¿Hubo algún problema con el alojamiento de estas personas? ¿Se concitaron concentraciones en la localidad de Reus, en torno al hotel, en las puertas, para pedir el desalojo de los mismos? Sí. Sí. ¿Hubo muchas concentraciones? ¿Recuerda usted? Bueno, algunas. Algunas. ¿Eran muchas las personas que ahí se daban cita en las puertas del hotel? Dos días, sí. Durante dos días, sí. Dos días, de los varios que hubieron concentraciones, dos días sí que hubo mucha gente. Sí. ¿En las concentraciones había gritos, había cánticos, se decía algo? ¿Recuerda usted si lo oyera en casa? Sí. Sí. ¿Y de qué se hablaba? Las proclamas, lo que gritaban. ¿Y cuáles eran esas consignas o proclamas? Fuera la policía, fuera las fuerzas de ocupación, insultos. Sí. ¿Eran nocturnas también las concentraciones? Por la noche lo que tuvimos fueron concentraciones de pocas personas, a lo mejor 15 o 20, de ante 5 o 10 minutos. Se hacían unas fotos, las subían a internet y se iban. Sí. ¿Recibió usted algún género de presiones para que se desalojara a las personas del hotel que usted dirigía? No. ¿Hubo algún grupo municipal que pidió la salida de los policías que estaban alojados en su hotel? A mí directamente no. ¿La primera tanta de 40 policías salió del hotel? No. Prolongaron. La primera reserva era hasta el día… una semana y luego prolongaron hasta el día 4, que era el último que tenían posibilidad de esperarse. ¿Se marcharon por propia voluntad o hubo una especie de acuerdo con la dirección? Se acabó la reserva que habían hecho inicialmente y no teníamos más alojamiento. ¿Sabes si en las redes sociales se concitaba a la gente? ¿Le consta o no le consta para que se concentrasen? Yo no tengo Facebook, no sigo mucho las redes sociales. Pues ninguna pregunta más, señoría. Muchísimas gracias, excelentísimo señor. La abogacía del Estado tiene la palabra. Ninguna pregunta, señoría. Muchísimas gracias. La Acción Popular. Ninguna pregunta, gracias. Muchísimas gracias. No hay ninguna pregunta. Pues señor, muchísimas gracias a usted y hasta la próxima. Gracias, señor. Gracias. Gracias.